No dejes que la sorpresa de una mancha te arruine el momento. Clorox Quita Manchas, nuestra fórmula de multiacción más poderosa, tiene el triple poder para remover hasta las manchas más difíciles y dejar tu ropa brillante. Clorox Quita Manchas, nada mejor para remover las manchas y dar brillo a tus colores.